Hostia lo que he visto, tío. ¿No tienes llave, verdad? Una. ¿Me podría sacar, por favor, el lanzar cohetes? ¿Épico? Sí. Nos va a costar perder la partida, pero sí. Es un juguetito nada más. Además solo tengo cinco tiros. Uno está derribado. Y el otro le he dado un poquillo, pero un poquillo solo. ¿Están curando? Estarán curando, pero están a lo mío. Ah, venga, coño. En fin. Como dije, nos va a costar la partida. Ah, claro. Ah, claro. El niño coge armas que no se va a usar, pues va. Claro. No es que no está chara miel para Bucalán, no. Anda, cojones. Anda, cojones. ¿Y para qué me compran los juguetitos, tío? Sí, no, no. Es que se han acabado. Es que se han acabado los juguetitos. No. Si es un juguetito, te vas al torno y salas. ¿Me compras el juguetito, tío? Por gente como tú, los Power Rangers dicen su color. No puedo, tío. Venga, me he ido al menú. ¿Al menú? Sí. Venga, voy. No puedo, tío. No puedo, tío. No puedo, tío. No puedo, tío.